En Gerona se inició desde ayer la vacunación a médicos y enfermeras. Es nuestra compañera Mabel Saucedo quien nos cuenta al respecto. Adelante, Mabel. Estamos dando seguimiento a esta jornada de vacunación en el centro de Gerona. Es importante destacar que ya los primeros grupos fueron retirados porque en el área que usted observa es área de espera. Acá deben estar 30 minutos luego de ser vacunados. Si no tienen ninguna reacción, entonces ya regresan a sus labores ya que en este caso es personal del Hospital General San Juan de Dios. Para hoy tenemos previstas la vacunación de 200 personas incluyendo personal médico y personal de enfermería del Hospital San Juan de Dios. Y se les llegará la constancia previo de la vacunación. Esperemos que ya para la tarde o a más tarde del día de mañana ya el sistema nos puede generar el certificado y se les estará enviando al hospital. Nuestra capacidad está entre 600 y 700 dosis diarias. En esta área está estipulado 30 minutos de espera para prever alguna complicación, alguna reacción adversa a la vacuna. Lo estamos manejando por tiempos. La persona se le coloca la hora de vacunación y ya tenemos encargadas de este lado, tanto operadores logísticos, trabajadoras sociales y psicólogas que se encargan de las actividades de esta área y van chequeando la hora de entrada luego de la vacunación a esta área y luego dirigirlos a la salida después de la media hora. Ayer tuvimos cuatro reacciones. Gracias a Dios, nada complicado, todo estable. Solo fueron rush, pero todo salió muy bien. Y en el hospital Roosevelt ya tienen el lote de vacunas para su personal de primera línea. Nos informa Ligia Toledo. La dirección de Salud de Guatemala Central, porque es acá en donde se están distribuyendo distintas dosis de la vacuna contra el COVID-19, algunos centros asistenciales. Se inició la distribución al hospital Roosevelt, se le abasteció el día de hoy con mil dosis, ¿verdad? Las cuales serán administradas a partir de hoy al personal ya establecido en la base de datos. Al centro de salud zona 1 se le entregaron mil dosis el día de ayer, también para poder implementar a personal del Hospital San Juan de Dios y personal de los servicios de salud de la dirección de área de salud en el puesto de vacunación que está ubicado en Gerona, zona 1, ¿verdad? Entonces ahí se van a llevar a cabo las primeras dosis. Ayer se hizo la inauguración del puesto, ¿verdad? Por autoridades del Ministerio de Salud para poder llevar a cabo el inicio de la vacunación. El resguardo de la Policía Nacional Civil es para mayor protección y seguridad, ¿verdad? Para que podamos garantizar que las dosis que tenemos en resguardo en nuestra unidad pues puedan llegar al usuario final, ¿verdad? Tienen que llenar su formulario autorizado por la Contraloría General de Cuentas con su solicitud para poder hacer entrega de la vacuna. Se le va a dar a todos los servicios de salud que están dentro de nuestra jurisdicción, ¿verdad? En las diferentes zonas de la capital tenemos 6.000 dosis todavía acá, ¿verdad? Ya que el programa de inmunizaciones nos entregó 8.000 dosis las cuales serán distribuidas en su momento de acuerdo a la base de datos, ¿verdad? Que le corresponde a cada servicio de salud.